Buen día, les damos la bienvenida a una edición especial de nuestro video podcast Biodiversidad, la base de la economía Quiero dar un especial agradecimiento a la Cámara de Comercio que habilita para todos ustedes esta conversación que es una conversación que va a la entraña de nuestras empresas, de nuestro emprendimiento y hoy estamos con una invitada que nos va a hablar desde el Chocó nos va a hablar desde su marca Batúa Heidi, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días para todos, pues gracias por el espacio y por esa bienvenida tan calurosa Bueno, somos inicialmente un grupo de hermanas, yo estoy representando, soy Heidi Parra, oriunda de Quibdó viviendo en Cali desde hace casi, no digo todo, desde hace 16 años, desde mis 16 años y básicamente ha sido como integrar toda esa ancestralidad del Pacífico con la capitalización y la industrialización que procede la ciudad de Cali y poder conservar los saberes en el territorio ese es un impacto y un enlace muy importante que sirve como Cali Plataforma y a través de la Cámara también nosotros tenemos oportunidad de proyectarnos y de poder replicar ese conocimiento en nuestras comunidades también que bonito, Heidi, y ese conocimiento de las comunidades porque aquí de pronto que nosotros que vivimos en las ciudades no somos tan conscientes de esa realidad del territorio si nos hace falta conocer un poco más de todas esas historias que son las historias del Valle del Cauca cuéntame de qué es conocimiento tradicional para ti dónde está como esa receta, dónde está ese valor bueno, iniciando por el nombre Batagua es el nombre científico del aceite de cejo de mil pesos se conoce mucho en la región Pacífico y es un fruto ancestral que se utilizaba en las comunidades indígenas y afro como nutrición para cuando había alguna deficiencia de alimentación en los pueblos incluso reemplazar la leche materna entonces esas propiedades y beneficios de antioxidantes y de omega 3, omega 1 y omega 6 van directamente al producto, al extracto y es una práctica para nosotros ese niño está muy flaquito, déle leche de mil pesos entonces es como ese saber que tenemos allí un recurso en la misma selva que hace parte de nuestra cotidianidad y que actualmente se está reforzando más porque lo podemos encontrar en otros productos agregados como en helados, en leche pulverizada y una variedad de productos por los beneficios que tiene también mil pesos se llama la planta así le decimos mil pesos pero el nombre es aceite, es ceje, come, maña porque también sea en otras regiones de Colombia llanos orientales y amazonas y en el Chocó y en el Pacífico le decimos mil pesos bueno, cuéntame un poco de la historia de la empresa bueno cómo nació entendí, hay varias socias que es familia entre ustedes cómo fue surgir como emprendimiento y ofrecer la sostenibilidad como un valor como estos temas ambientales y sociales que están detrás de tu experiencia, tu empresa bueno, ese tema toca fibras porque ahí vemos la sostenibilidad de un enfoque global no solamente de las materias primas que utilicemos sino a través de las prácticas, procesos y el impacto directo que tenemos en la comunidad para poder hacer un proceso sostenible iniciamos nosotros primero con esa idea de encontrar productos que pudieran ser utilizados a base de algún conocimiento ancestral que representara nuestros saberes pero al mismo tiempo que ofreciera un valor de innovación de tantos productos siempre se conoce el Chontaduro, el Borojo ya hay una familiarización pero hay mucha diversidad por explorar que tenemos y escogimos el mil pesos por eso porque es una oportunidad también de poder resaltar y hacer un proceso de transformación bio a través de la cosmética con un producto también que se puede llevar a diferentes niveles y como empresa pues tenemos ese proceso empezamos en el 2020 en el 2020 hicimos un proceso de validación de producto, de certificación de registros INVIMA, de registro FDA y también de hacer pruebas de mercado aquí en Colombia, en Estados Unidos, en Canadá y antes de salir al mercado fuimos completamente sostenibles con nuestros ingresos para poder operar antes de empezar a comercializar empezamos a comercializar el año pasado en el 2023 y desde ahí empezó ese proceso de crecimiento y de posicionamiento de marca pues que estamos haciendo en cada espacio que nos es posible ¿Qué cosa tan importante es entender que hay procesos que toman tiempo por un lado y que la investigación es muy importante para poder innovar? Sí, ella investigó en su ancestralidad en su tradición ahí encontraste esas soluciones y yo quiero saber un poco más sobre qué tanto se usa cómo se usa cuéntame esto de la leche de mil pesos pero ¿qué otros usos tienes? Exacto por ejemplo Bueno de la leche de mil pesos pues se conocen varias aplicaciones del fruto de mil pesos uno en forma de leche y otro en forma de aceite en forma de leche tiene propiedades de nutrición y en forma de aceite de restauración que es la que nosotros utilizamos por ejemplo esta que tengo acá es un serum que es de origen natural completamente un extracto y lo que hace es restaurar los tejidos se aplica a nivel del cuero cabelludo y también facial y hace que se regenere de manera progresiva por sus propiedades antioxidantes todo eso está documentado en diferentes estudios que hay por universidades también en centros de investigación en Colombia pero lo que ha pasado es que se ha investigado pero se ha dejado allí no se ha exportado huele rico huele rico entonces usos son capilar capilar y restaurador de piel y en forma de leche como alimento nutricional bueno alimento muy vario y tienes productos de alimento nutricional no lo tenemos porque no está en el proceso ahora pero pues si hay algunas otras empresas que hacen helados hacen galletas tienen una diversidad con el fruto de mil pesos muy interesante bueno yo no sé quienes de ustedes usen el fruto de mil pesos quienes de ustedes usan el fruto de mil pesos ahí hay uno ahí hay dos pero pues podemos todos ahora comenzar a usar el fruto de mil pesos tenemos una marca que responde a la bioeconomía que responde a reconocer los valores tradicionales las condiciones ambientales de los productos y sales con esto cuéntame cómo genera valor ser sostenible y si te lo preguntan si estás encontrando como un mercado que percibe ese valor agregado cómo cómo es eso bueno inicialmente por el proceso que es nuestra cadena de producción la recolección de la materia prima lo trabajamos con la asociación de mujeres agroproductoras de la región donde compramos y hacemos y apoyamos también para el proceso de transformación y en ese momento ya estamos impactando directamente la comunidad son 30 mujeres cabezas de familia que se dedican a conservar la práctica ancestral de la extracción y nosotros hacemos el proceso de transformación en el laboratorio que tenemos la facilidad de conservar las propiedades y los beneficios de ese ingrediente 30 mujeres y muy femenino digamos veo que hay ahí cuéntame este liderazgo femenino en la empresa de la participación de las mujeres en tu negocio bueno ahí tenemos uno de los objetivos de desarrollo sostenibles que es enfocado en el género si no es un tema no es un tema de moda sino que es un tema muy cultural que nos arraiga mucho en la región del chocón el chocón las mujeres somos más de tener un liderazgo si dentro del hogar y ese liderazgo pues se lleva de manera innata y pues hace parte de nuestro diario de vivir y las mujeres también representan eso entonces es como la cultura sin transformarla aporta los procesos de transformación entonces vemos que se van integrando diferentes enfoques de sostenibilidad que hacen que se vaya llevando ese desarrollo lo que yo lo que me parece sorprendente es que toda esta historia si todos estos valores estén en un producto si lo que yo escucho de ti inspira porque eres tú eres tu familia es tu historia es tu región es tu territorio el que está representado acá y tú estás saliendo al mundo a vender esto me dijiste que hiciste pruebas en Canadá que como como es esa mirada de un mercado internacional será que vale la pena irse para allá o no o quedarse en Cali que sientes bueno ahí tenemos un tema que es de oportunidades o sea ese es uno de los tantos productos que puede ser escalable transformado en varios tipos de industria alimentos cosméticos y textiles desde la misma palma que se pueden hacer sombreros ahora sigamos ya a explorar la economía que tenemos aquí que el mundo está necesitando saberes ancestrales que podamos conservar los productos y ese beneficio sin transformar nuestra salud que es lo que la gente está volviendo entonces ¿qué oportunidades encontré? hemos asistido pues a varios espacios internacionales en Cosmoprof en Miami estuvimos también hace poco en un encuentro una misión comercial de exploración de mercados y son plataformas que son pues lideradas por la cámara de comercio que hace un proceso de internacionalización pero de preparar y ahí identificamos oportunidades son de un 90% cuáles son los retos que tenemos logística y capital para poder producir a esos volúmenes pero hay unos canales de distribución que están adecuados para marcas o emprendimientos sostenibles por ejemplo que manejan mercados campesinos o farmer markets como también se está trabajando entonces vemos que allí tenemos mucha potencialidad que debemos llegar a unos estándares de certificaciones que allí también hay otro hay otro componente porque para certificar un producto con estudios son como 65 millones de pesos entonces que emprendimiento por producto está con la capacidad entonces hay este reto tener las herramientas para que podamos llegar a un mercado porque tenemos conocimiento tenemos productos están validados pero necesitamos llegar con las condiciones para poder ser competitivos si yo creo que aquí Heidi nos deja un gran mensaje invertir tiempo también dinero es un proceso normal en la creación de empresas quizás la tarea que tenemos como Valle del Cauca como instituciones Cámara de Comercio sumando a otros actores es encontrar como la apuesta de bioeconomía puede estar apalancando procesos de este tipo que nos permitan alcanzar estándares abrir mercados fortalecer de diferentes maneras la organización lo que sí es muy latente es que estos emprendimientos estas empresas están creciendo en el Valle del Cauca están surgiendo muchos emprendimientos que hoy rescatan toda esta belleza desde nuestra tradición desde nuestro territorio entonces Heidi yo no sé si tenemos un mensaje especial para otros emprendedores que quisieras como inspirar para que para que ellos avancen lo que tú has avanzado bueno el mensaje es primero tener tener ese propósito y esa conexión con lo que estás haciendo creo que es el principio claro y vamos a poder acceder a espacios a través de esas habilidades a través de ese de esa convicción que tengas para poder presentar una idea disciplina pues nos han dicho siempre pero más que la disciplina es el enfoque y en saber por qué estás haciendo lo que haces porque habrán días que no son muy bonitos y más en el emprendimiento es una montaña rusa pero tú debes saber que ese parte del transitar para llegar a un objetivo inicialmente de poder hacer un desarrollo con tu empresa entonces es un proceso de crecimiento y de transformación personal que nos deja mucho a nosotros como personas porque para poder llegar a un producto terminado eso también refleja que nosotros vamos transitando para elevar también lo que somos como personas y poder acceder a otros espacios Tremendo Bueno Amy muchísimas gracias por este tiempo gracias por tu testimonio gracias por hacer lo que haces y por demostrarnos el valor que desde lo social ambiental y económico tiene nuestro territorio y tienen emprendedoras y familias como la tuya que han decidido reconocer todo esto que está en nuestras tradiciones y crear empresa muchísimas gracias por este espacio espero verte pronto Bueno muchas gracias a ti y gracias por también compartir ese mensaje y por inspirar a otros empresarios a personas que siguen participando en los espacios de la cámara vale la pena estar muy ligado a la cámara porque ha sido una herramienta clave para nuestro crecimiento formalizarnos prepararnos y adquirir herramientas porque talento sin herramientas y conocimiento no nos lleva muy lejos o sea que hay que seguir ahí Ahí está ahí está Batúa vayan ya los siguen en redes y de una vez Hersey Room ¿no? Sí aquí tenemos el Serum Capilar estamos en la zona verde justamente a 7 stands aquí entonces por allí pueden pasar y les cuento un poquito más de qué es Batúa Bueno vénganse a la zona verde